Se acerca la guerra, puedo olerla. El viejo mundo camina sobre el filo de una espada, aunque una mano firme podría salvarlo. ¿Es ese mi papel? Ah, pero ¿quién soy yo? Más que el un hilde consejero gringo y el hierro. El más brutal de los orcos negros. Hasta su primitivo intelecto ha entendido que tengo mis usos. Ahora acompaño a su orba en su viaje hacia el sur, arrasando tanto a los enanos como a las tribus orcas. En lo más profundo de las tierras yermas, Gorfang Radwood, señor del peñasco negro, desafía su autoridad. Gringor planea convertir el viejo mundo en su trofeo. Pero primero debe acabar con Radwood y convertir el peñasco negro en su capital. ¡¿Qué pasa? ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vení ¿estasавно vuelve a mi? ¡Estakmilla ahora es mi! ¡Yo soy el gran, no es una gran cuchilla robó que leerme a cocinar! ¡Era de la cocina! ¡Era casi! Tus fuerzas empiezan a atacar, mi señor Compruébalo tú mismo Muy buenas a todos, bienvenidos A una nueva serie En este Total War Warhammer Estamos con Grimgor Y el hierro Me encantan los orcos, son geniales Quédelos por aquí, orcos negros Son buenísimos, me encantan Y bueno, terminamos No dejes de huirte a la lucha Los guerreros se sentirán inspirados Por tu presencia Oh, salen, perfecto Tenéis que decirme Un buen nombre para estos orcos negros Hay que renombrarlos Cuánto dura, 10 segundos, vale Me encantan Oh, quiero usar uno Nada, no lo necesito Se están centrando en mis orcos negros Esta campaña con los orcos va a ser muy divertida Lo presiento Y ahora la clave Está en abrirse paso Y rodear a los orcos Están con los flancos Y la retaguardia del enemigo Siempre que pueda Que se me roba Sin valor Se vendrá Abajo Bien Este flanco ya está Finiquitado Siguiente Subimos por las escaleras Estas escalas A la muralla No 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 Vamos por el centro Vamos por la puerta Gringor Por favor Escalas Este tío es genial Uh Más tropas Vamos allá Grandote Zorkov Al ataque Vamos a enviar a A Gringor Se puede encargar de estos trolls Sin demasiados problemas Seguro Están tirando proyectiles Estos Vamos a acabar Con esas catapultas Son un poco molestas Hablando que era Muy muy claro Un poco Bastante molestas Arqueros Arboys Arqueros Orkhov Sii Señor En el tutorial No te preocupes No confía Buena cantidad Buena cantidad de trolls Me comentan Vamos a enviar a Gringor Que se encargue de ellos No debería haber ningún problema Para Gringor Y estos aquí No sé si necesitan ayuda Creo que se las apañan Azoj Azag El asesino Creo que es Este Tus palabras Tus palabras y acciones Pueden inspirar A las tropas Que tienes Chilos No te preocupes Lo sé Gringor Corre Corre Vamos allá Esto va a doler Vamos Adelante Vamos Orcos negros A por el siguiente ¿Os rodeamos a estos? ¿Vamos a rodear a estos? Ahí viene Gringor Perfecto Vamos a rodearlos Nos hacemos más daño Bien, bien, bien Ahí los estáis Esto va a ser un combate Sangriento Muy sangriento Necesito Necesito el guau Necesito el guau Necesito el guau Necesito el guau Vamos A ver si no lo está Ahora sí Gringor Gringor A por él Es grandote Ese Se orco Que no se diga Vamos, vamos Otro va a pasar Ahí está Ahora sí Ahora les va a doler Son geniales Para mantener ocupados A trolls Y así Mitad de vida ya ¿Qué tal vais? Bien Vais sobraos Este héroe es bastante bueno Y el bicho que lleva encima Más bien debajo También es bastante bueno Gringor Hora de matar Los negros tío Son geniales Son muy buenos Muy a lo bruto Pero es como pienso Jugar con los orcos Es como más divertido Va a ser seguro De ir a saco Va a haber muchas bajas Gente Va a haber muchas Muchas bajas Pero va a ser genial El peñasco negro es tuyo Mi brutal señor Ese farsante de Borfan Y su patética tribu Se retiran la merce Las heridas El mundo espera Tu conquista Tribos de pieles verdes inferiores Controlan las tierras yermas Compruébalo a tu mismo Según mis informadores Borfan se ha retirado a otra de sus fortalezas En la roca de hierro Seguro que ahora está unando fuerzas contra ti Mi salvaje señor Así que si huyo La tribu luna torcida Ha acordado quedarse al margen En tu lucha Contra los colmillos rojos El tiempo dirá Si saben mantener su palabra Si no Conocerán la cólera de gringo Los colmillos rojos Aún tienen un fuerte En el lamento de Malaya Desde el que podrían atacarte Debe caer Opino lo mismo Necesitamos tropas No debes dejar que Gorfan se relaje Tras sus murallas Y reúna a otro ejército Ahora es el momento De atacar sus otras fortalezas En las llanuras Ordena a tus inmonbíen Sin duda los colmillos rojos Sabrán de tus avances Si nos sirve para sembrar El pánico entre sus tropas Mucho mejor Tus tropas siguen exhaustas Por la lucha Mi señor Pero tu poder atrae A más bienes Excelente selección Me estoy adelantando un poco Creo yo A tutorial Los chicos empezarán a entrenarse De inmediato Dudo si traer una cuestión Tan mundana Ante tu salvaje atención Mi señor gringo Pero deberías centrarte En mejorar las infraestructuras Ahora que controlas El peñasco negro Mejora las instalaciones De entrenamiento Y reclutarás mejores tropas En menos tiempo Arqueros goblins nocturnos Crows son muy buenos Excelente La construcción empezará De inmediato Aquí deberíamos hacer algo De ingresos Dos Quinientos Wow Cueva de piedras brillantes Me encanta La paciencia No es tu mejor virtud Mi señor Tecnología No Pero no hay nada más Que puedas hacer Por ahora Deja a Gorfan Hacer su próximo movimiento Ok Ahí lo está Los colmillos rojos Envían tropas Para comprobar tu avance Aplástalas Sal al encuentro De esos perros Antes de que puedan Concentrar sus fuerzas No es el señor enemigo Pero No es uno de sus ejércitos Hay que destruirlo Pero antes de nada Tecnología Ah vale No me deja Vale Ok 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 Seguimos en el duto Por ellos Tiene una Ah nunca Vale Vale Pensaba que era una araña De esas gigantes Me está poniendo ya muy celoso Quiero una de esas arañas O más de una Tienen que ser increíbles Bueno creo que ya hemos salido Del tutorial Ya después de esta batalla Probablemente nos dejen Hacer cosillas Vamos allá Vamos a jugar bastante A la defensiva Porque en total Tenemos bastante arquero Y demás Bueno arquero Lanza goblins Que no es poca cosa Ja ja Quiero disparar Déjame disparar No es justo No 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 Vale vale Ya se como se manejan Ahora les voy a dar Nooo Son geniales Necesito más práctica Mejoramos 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 A ver si consigo Darle al jefe Se va a tener dolor De cabeza Esta tarde Vale vale Vamos a ponernos a ello Ya empiezan Gringor Gringor Eres Gringor Vete a por él Ni lo pienses Tenías que cargar automáticamente Ya Así raizas Muy bien Adiós arqueros Estos son arqueros Porcos Estos Son más durillos Creo yo Ja ja Jiji Bien bien Estos están acabados Y estos también Estos están acabados Perfecto Siguiente El héroe Habría que matarlo Gringor Se encarga Sin ningún problema Ya Me encantan Los jabalís Son geniales Tienen una buena carga Tienen buena puntería Mi señor Mejor que la mía Seguro ¿Qué tal va? Cárgatelo Bien Bueno irá En breves Vale esto ya es fuego amigo Esto ya es Insano Insano Parad No paran Vamos a matar Vamos a matar Al héroe Y acabamos La batalla Pobres goblins No tienen la culpa Ahí está Victoria Me encantan los orcos Tío Lo mejor de este juego Es la variedad De las facciones Cada una se juega distinto Son distintas En general Es genial Se agradece mucho La verdad Cenarse a los cautivos Pues Me lo estoy pensando Nah Nah Vamos a darle Liderazgo Porque total Tampoco es que Hayamos tenido Pérdidas Hemos perdido 29 Así que No Pero vamos a utilizar Lo de comer A los cautivos Y mucho Gringo Ha subido de nivel Pero bueno No hay prisa Vamos a cerrarlos Habilidad Poción de fuerza Wow Duración 36 segundos Vale Eso es fuerte Eso está muy bien Capacidad de movimiento For the win Me encanta No es tan mal Pero vamos a ir Por fuerza Gringo Es Es un orco Tienen que ir a fuerza Deberíamos ir a capturar Este territorio Y es lo que vamos a hacer De hecho No sé si quiero otro Otro orco No estoy yo del todo seguro Lo que sí que necesitamos es Obediencia Me parece a mí Creo que va a ser lo más difícil De conseguir Obediencia Entre los orcos Creo que vamos a poner Una tienda de jefe Sí Porque el tema De orden público Con los orcos Creo que es bastante Titubeante Como poco Menos 6 Más 4 Equilibrará algo Las cosas No mucho Pero bueno Algo Tecnología Decicio necesario Decicio necesario Vale Ok Que la tecnología De los orcos No es muy abundante Ya lo sabemos Ahí está El jefe de comillo rojo Creo yo Debe ser ese ¿No? No creo que sea Un general random Vamos a capturar Este territorio Bien Más dineros Me encanta Lo de Obtener botín Es genial Está muy bien Y rango 4 Perfecto Vamos a subir a nivel Tu territorio crece Mi salvaje Señor Pero aún quedan Muchas tierras Por conquistar Con el tiempo Te enfrentarás A las libros Más grandes De las tierras Tierras Y a esos Tullidos Que viven Bajo las montañas Mantén afilada Tu hacha Morco Y Gorko Observan Tus progresos Con interés Vamos a subirlo De nivel Que me gustaría Subir Veterano Hay que subirle Vida Tiene muy poca vida Tiene que llegar A 5000 de vida O así Y el goblin Obviamente No hemos construido nada Pues No tenemos nada Ahora llega por roca De hierro Y luego unificar Territorios Por supuesto Cambian los vientos De la magia Ok Los vientos De la magia ¿Dónde los podíamos ver? Aquí ¿Verdad? Ahí están Bueno Sigamos Hay que reclutar Vamos a enviar Los temas aquí Barboys Vamos a necesitar Bastantes de estos De hecho Vamos a poner otro más Son bastante buenos Necesitamos orden Uh Necesito un nivel 2 Ay, ay, ay No tenemos el crecimiento Necesario Y falta Mucho Para que lo consigamos Vamos a poner crecimiento Solo cuesta 500 Es una inversión Pequeña inversión Dante un puñado de turnos Hasta que podamos Relutar lo otro Bueno Construir más Vale Eh, menos 2 Eh, algo es algo A ver que soy lo de nivel Para poder aguantar El territorio fácil Va a ser un poco coñaz El tema de las conquistas Con los orcos Aguantarlas Digo No, no creo que sea fácil Conquistar rápido Con ellos Pato de una agresión Y nos piden 300 Lanza sangrienta What the fuck Bro Están como huyendo, ¿no? Vimos el turno anterior Pasar a otro Igual están como huyendo Es extraño El tema es que no llego Vamos a ponernos A distancia de uno y de otro A ver que deciden hacer Proteger roca de hierro O no Este territorio No es que me importe demasiado Además No tengo ninguno de estos Vale Tenemos roca de hierro Que se me interesa Carac Drone Hay que ir a por esos Vamos a entrar en guerra con ¿Cómo os llamabais? Lanza sangrienta Vamos a entrar En guerra con ellos Más temprano que tarde Diría yo Mucho más temprano A ver si conseguimos Roca de hierro ahora Estaría genial Ahí está Vamos a protegerla Eso sí Es más normal Vamos a ver Cómo estarían las defensas Ven Tienen goblins Básicamente Vamos a por ellos ¿Verdad? Yo creo que sí Vamos a por ellos Va a ser muy sangrienta Esta campaña con orcos Va a ser muy Muy sangrienta Es una fuerza Bastante Igualada No me gusta Que estén estos aquí No me gusta nada Vamos a juntar Un poco más La tropa ¿Qué haces en el flanco? Ahora sí Ya está organizado No vamos a Andarnos con tonterías Vamos a ir a por ellos Ya Cuando tengamos alcance Posta poquito O sea Más o menos aquí Más o menos aquí ¿Qué haces en el flanco? ¿Por qué? Que lo hay Qué بعد PN ridículo Eso es Vero Azation brasil Mucho 因 Vamos a Gracias a usted su Igual debería flanquear con los ajeros, ahora que lo pienso, creo que no sería una mala idea. ¡Uuuh! Tanto no aguantan, que es como caballería ligera más bien. ¡Uuuh! Las flechas. Hacen pupita, ¿eh? ¡Héroe, héroe! Grimgore, está por este. ¡Dale amor! ¡Enséñale, Grimgore! ¡Enséñale! ¡Victoria! ¡Vamos a matar a ese líder! A Gorfan. Que no quede con vida. Ya se libró de una. No vamos a dejar que se siga librando. Bien, bien. Hemos empezado bien. Ha caído. Bueno, victoria. Y un nuevo territorio para Grimgore. Pielhierro. Los orcos negros, tío. Son increíbles. Roca de hierro. Tienes un nuevo dueño. Resistencia física. 15%. Bien. Objetivo. La batalla de las cataratas del trueno. Armadura de jugador. Armadura más 5. Salvación especial. Salvación especial más 10%. Héroe del... Héroe del... Héroe del... Vale. Un goblin. Nada de otro mundo, seamos sinceros. Vamos a mejorarle la vida. Y vamos a seguir resultando. Que tenemos pocas tropas, realmente. Igual habría que subir al nivel 2. Ah... Me lo pensaré. Quiero subir a este al nivel 3 lo antes posible. Un gol que de bastante. 10 turnos, tío. Ahora ir al sur. El orden público no debería estar demasiado mal. Estarán menos 2 dentro de un rato. En cuanto mejoremos el este, se estabilizará. Estará guay. Vale. Quítanos por aquí. Yo creo que deberíamos poner aquí... ¿Esto? No, esto no. Esto. El tema es que no podemos, obviamente. Pero en cuanto podamos poner este... Y aquí poner... ¿Dónde estás? ¿Teníamos para más dinero? ¿O no? Vamos a pensar que teníamos para... Aquí creo que tenemos para más dinero. Sí, para oro. Tenemos. Pero bueno. Hay que controlar primero el orden público, ¿no? Vamos a poner esto para crecer más rápido. Y en cuanto mejoremos la ciudad... Tendremos de todo. Y ya está. A ver, ¿qué te pasa? Luna torcida. Luna torcida es... Es ok. No tengo problema con ellos. Hay que aguantar. Lo bueno es que hemos mejorado un poco el crecimiento... Así que tardemos algo menos. 50. Ganamos ahora. Es una mejora. Nada en otro mundo. Una mejora. No tenemos muchas tropas. Solo 16. Habrá que apañarse con ello. Tenemos orcos negros y a Grimgor. De todas maneras. Cuando consigamos eso... Vamos a por esa primera batalla. Aplacar a los dioses. A arriesgarse a sufrir la ira de Morslief. Vale, vamos a ver qué es esto. Influjo de la luna oscura. Tus guerreros saben adentrarse en territorio hostil. Pero con eso no basta. En el extranjero hay oscuras profecías. Como si la sombra de algún dios con cuernos estuviera observando desde la maléfica luna que cuelga del cielo. El ejército está sufriendo el influjo siniestro de Morslief. Fervor bélico... Es bien. Cuesta un dinero, pero es bien. Me gusta. Hay que aguantar. Niño de turnos más. No me gustan esos enanos. Nada. Nadita. Tenemos aquí enanos. Tenemos aquí... Tribus orcos. Tribus de orcos. Muchas tribus de orcos. Como sigan apareciendo las tribus orcas estas... Va a ser un coñazo. Apaciguar toda la zona esta. Va a ser un coñazo impresionante. Vamos a ocupar. Es que forma parte de este territorio. Vale la pena. Y aquí vamos a poner la tienda del jefe. Ahí estamos. Tenemos bastante crecimiento en el territorio. Nos va a venir muy bien eso. Tenemos un reclutamiento global. Son dos turnos. Duele. Duele bastante. Pero bueno. Es lo que hay. Voy a poner otro héroe. En serio. Creo que nos vendría bien. Pero no tenemos dinero realmente. Cinco mil de vida. Eso ya es más manejable. Sigamos. ¿Hacia el este? ¿O hacia el sur? Esa es la cuestión. Creo que hay que... Sí, hay que ir a por Colmillo Rojo. Está claro. Vamos a acabar con ellos. Sí, hay que ir a por estos. Está claro. Aunque habría que acabar con Colmillo Rojo también. Es verdad. ¿Cuánta gente tenemos aquí? Un momento. Un momento. Si me atacan, me revientan. Así que creo que reclutar otro... Señor. Goblin. No sería mala idea. Tiene el intelecto de un troll de río. No quiero reclutar a esos. Son muy idiotas. Nada, va a reclutar. Vamos esperando uno más. Tenemos la bonificación esta del liderazgo. Hay que aprovechar. No, la hemos perdido. Crecimiento negativo. Oh, venga. Desaparecidos. No recuerdo mal. Me parece que hay... Un puñado. De asaltacunas, vampiros. De más. Torre vigía o goblin. Nos vendría bien para proteger. Tienda del jefe nos vendría muy bien. Por la obediencia. Calmarlos y demás. Madriguera de lobos. Me gustaría mucho tenerlo. Muchísimo. Muchísimo tenerlo. Pero la verdad es que los dineros son dineros. Pollo militar. Ni en sueños. Pila de cosas brillantes. Es lo más tentador ahora mismo. No hemos aplacado el orden público aún. Así que estamos un poquito así, así. Tenemos que subir de nivel esto. Ese es el problema. Hombre, podría construir otro. Pero... Tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo de sobra. Este no lo voy a subir. Porque cuanto subamos de nivel lo voy a cambiar. Probablemente. Así que pasando. Y lamento de balalla. De hecho, vamos a quitar todo esto. Porque lo van a destruir. No seamos sinceros. No, no vas a subir nada. Pacto en agresión. No creo que lo firme. Aunque igual debería. Tratado de paz. Vamos a acabar con colmillo rojo. Y luego ya veremos. Confederación. Ay, ay, ay. No me gusta la idea. Cretino sin rumbo. Una gran migración de tribus ha llegado hasta nuestras fronteras. Exigiendo refugio y pidiendo unirse a la lucha. No me importa nada. Pero algo apesta en todo esto. Y usted de aquí. Cretino. El crecimiento está bien, la verdad. Me gusta. Pero la obediencia duele. Siendo orco. Ah, ahora el territorio aguanta. Ah, curioso. Curioso. Y el territorio aquí aguanta. Perfecto. Vamos a subir esto de nivel. Soy feliz. Vamos a demoler este edificio. Vamos a poner ingresos. En roca de hierro. Quiero mantener a otro ejército en cuanto pueda. Cuanto me sea posible quiero otro ejército. Tributo. Obediencia para todas las provincias. Crecimiento. Crecimiento. Lo que podía hacer es destruir esto. Subir esto. Ah, más adelante ya me lo pensaré. Por el momento, dineros. Y luego ya veremos qué hay. Por el momento. Vale, aquí está bien. Creciendo. Uh, el turno que viene ya. Vamos a destruir esto. Bien. Habrá que luchar, ¿no? Sí, al jaleo. Por supuesto. Va a ser un poco de coñazo porque tienen lobos de esos puñeteros. Pero bueno, tengo un buen puñal de arqueros. Creo que lo les puedo hacer frente sin problemas. A ver si matamos a Gorfan. Bueno, no lo vamos a matar. Simplemente lo vamos a herir. Tenemos que ir a por su ciudad. No me gusta que os desplieguéis ahí. No me gusta nada. Aunque la verdad es que tampoco es tan mala idea. Ahora lo pienso. Los goblinx estos. Yo creo que ya me sobran bastante Los tengo ahí de seguratas Para proteger a las catapultas Pero sí, yo creo que ya me van sobrando Vamos, ahora sí me gusta Ya están tirando proyectiles Bien Se lo piensen Vamos a proteger catapultas No, no se lo piensan estos Estos vienen a saco, vale, vale Lo respeto, lo respeto Tengo una idea con los arqueros Vamos a rodear Con dos arqueros Igual no A ver que eliminar a estos primero Si no va a ser un poco de coñazo Hay que cargar Somos orcos Bien, esto debería estar resuelto Sin problema No creo que vuelvan Sí, volverán Siempre vuelven Siempre vuelven Me encantan, tío Me encantan, tío Los orcos Son geniales Marqueros Hacer de las vuestras Estos deberían aguantar No son problemas Es una locura Las batallas con orcos Son geniales Vale Hora de centrarnos en lo general Arbues Victoria No vamos a perseguir Dejémosles Dejémosles Total, su héroe Solo vamos a herir Así que tampoco renta demasiado Quiero más jabalís, tío Me encantan Son muy buenos Para cargar contra arqueros Bien Bien Y ahora el sur Vamos a acabar lo que hemos empezado Fuerza de arma más 6% Eso está muy bien Como os digo Vamos a acabar lo que hemos empezado Con Esos Asquerosos Más armadura Yo creo que no hace falta Bonificación de carga Nah Cuerpo a cuerpo Daño El daño es bien Vamos a eliminar a estos Y a estos Oh no Por global Necesitamos un nivel 3 Para poner esto Va a chozar el jefe No tenemos ningún Producto especial para comerciar Así que Vamos a hacerlo estándar Supongo todo Vamos a dejar el crecimiento Lo necesitamos No lo necesitamos Realmente Vamos a eliminar este Y este Vamos a poner dineritos Y aquí Bien Creo que se va de nuevo ejército En serio lo creo Y creo que nos vendría muy bien Porque estos enanos Son un poco Un guá Un guá Perfecto Un carácterón Creo que vamos a ir a por ese Debería ir al sur A terminar con estos Ese es el problema Igual debería terminar Con colmillo rojo Antes de adentrarme En otros territorios Wow Así me gusta Luna torcida cooperan Necesitamos un nuevo ejército Ese es el tema Aquí estamos Orcos Muchos orcos Pila cosas brillantes Vamos a mejorar este A luego mejorar este Y aguantar el territorio Fácilmente Que ya lo aguantamos bien De todas maneras Y vamos a hacer un ejército Nuevo Orco Va a poder ser Así me gusta Deforme Eso está bien Uh Reyecta familiar Legado militar No, 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 no Me gusta este caudillo orco Me cae bien Guardarrencor Ja, ja Vamos a reclutarlo Vamos a reclutar por global Y luego vamos a reclutar normal Por ahí Pero esos arqueros No sé si los puedo reclutar Uff El guau Es increíble Solamente facción No Quería darle a El guau ¿Cómo lo manejo? ¿Es normal? ¿Viene conmigo? Vale, supongo que sí Me acompaña ¿Quiero ir al norte o al sur? Uff Vamos a ir al norte Para hacernos ricos Estos arqueros Sí Guau Vamos a por los enanos Hay que ir con el guau Por los enanos Y aquí vamos a hacer Otro ejército Para aguantar El territorio Básicamente Un momento El mantenimiento Bastante elevado Parece que no Pero los orcos Caray Cuestan, ¿eh? Cuestan Vale, acompaña Grimgor Perfecto Ahí vienen Los malditos enanos ¡Oh! ¡Tienes tanto alcance! Vale, eso no me lo esperaba Crash error Habrá que retomar Roca hierro Maldita sea De hecho solo la ha saqueado ¡Qué asco! Vamos a saquear Este territorio En venganza Quizá aún no Igual no tenemos tanto Malditos sean Malditos sean 700 400 ¡Ugh! Nos vengaremos No os preocupéis Nos vengaremos Esto no volverá a pasar Montículo de cosas brillantes ¡Ugh! Espera ¡Ugh! Queremos Creo que queremos Mejorar esto Nada Necesitamos más dinero Es que con el Gua Creo que podríamos conseguir Este Asedio Sinceramente Y hacer esta batalla También estaría bien Además lo tenemos Ahí encadenado Creo que se puede Sí, de hecho ¿Qué narices? Me voy a motivar Vamos a ¡Ja, ja! ¡Huyen, eh! Con el Gua Normal Son de plata También es verdad El Gua No es poca cosa Vamos a saquear Este territorio Va a ser nuestra venganza La venganza De los Piles Verdes Y ahora vamos a ir A capturar El otro territorio Realmente quiero Pelear Contra Los Enanos No es tanto De hecho Es nada Vamos a saquearlo Y luego Lo vamos a asolar Creo que ahora no puedo Vamos a asolarlo Creo ya Porque no tenemos Nada de este territorio Y no me interesa Por el momento Ahí está O sea No tengo nada más ¿No? Vale Detalles La armadura En esa misión Hay que conseguirla Ahí está Vamos a hacer Un buen ejército Orco Y a ver si podemos Conquistar el doble Rápido Estaría genial ¿Dónde estás? Ahí estás Mil Es mucho dinero No vamos a tener Hasta dentro De un tiempo Vamos a quitar Uno de estos Vale la pena Vale mucho la pena Es muchísimo dinero De hecho Ni siquiera voy a asolar Voy a ir a por esta misión Voy a ir El turno que viene Creo que va a ser lo mejor Rebelión Provincia Paso de la muerte Saqueo Aventura disponible Incorporo a un héroe Gran jefe goblin En el ejército De este señor Y nos dan 1500 Me lo pensaré ¿Y esta rebelión? ¿Por qué? No mola Pues tenemos un problema Tenemos un problema serio Hombre realmente Peñasco Peñasco negro No va a caer Lo que vamos a hacer Simplemente No va a caer Pero no es Lo que me preocupa Peñasco negro Podríamos ir a por estos O va a ser muy imposible Vamos a por ellos Esto creo que va a doler Un poquito Los enanos son fuertes Esto no va a ser como luchar contra los orcos Ni de broma Esto va a doler bastante más Lo que nos dejo ¡Suscríbete al canal! Hay que dar buenos a las rebanadoras Vamos allá Esto hay que vamos a organizarlo un poquito Para variar Que a lo tonto ahorro tiempo Organizándolo un poco ¿Un ginkor detrás? ¿Estamos tontos? Alcance, de sobra Let's go Mirad a Grimor Ese es el espíritu Vamos allá Vamos a rodear con estos Vamos allá Grimor Ahí tienes tu objetivo Hola Nos he seleccionado Bien, vamos allá Vamos a rodear Sin ninguna prisa Oh oh Refuerzos Toma, que buen tiro Que buen tiro ¿Habéis visto eso? Vaya tiraco Vamos a bloquearlos Vamos a bloquearlos Más bien Hacen pupa, eh Hacen mucha pupa Por el girocóptero Si le dais No sé No sé Os ganáis un entrecot O algo Ya me lo pensaré Esos girocópteros Tiene un aguante Un aguante Potente Espectacular Si me apuráis Si me apuráis Bien Los spuntis están cayendo Nos están haciendo Un hijo y medio, eh Que conste Son muy fuertes los enanos Que no se diga Me encantan Además Son genial Cárgatelo Está todo fuerte Grimgor Dale, Samor Enséñale Cómo se hace Va, va a huir Ja, ja Victoria No, no, no Este no sale con vida Este sí que no sale con vida Venga, por Dios No puede salir con vida Ahí estamos Déjanselo a Grimgor El problema de Grimgor Es que mucho, mucho No corre Pero, hey Es potente Es muy potente Eso no lo niego Victoria Son muy buenos los enanos, tío Hacen muchísimo daño Los martilladores estos Son increíbles De hecho es probablemente Mi unidad preferida Ahora mismo De los enanos A falta de que descubra más Es mi unidad preferida Los martilladores No, así Muy bien Muy bien Igual debería poner A los orcos negros Al frente Pero Quería flanquear Uh, buen dinero Me gusta Vamos a comérnoslos Uh Era 600, eh Era un buen dinero Misión cumplida Buena armadura Y... Continuamos el viaje Hacia el norte esta vez Aunque debería saquear esto Pero, nah Hay que ir al norte Acabar con esta rebelión Esta sería otra Otra cuestión importante Acabar con la maldita rebelión Pero bueno Ya veremos que hacemos En el próximo episodio Por el momento Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si es así Dadle un buen like Comentad en el vídeo Suscribiros para más Sobre todo Tened en cuenta que es el primer vídeo De la serie Demostrad Si os gustó ¡Gracias!